Música 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 Horribling su fan Falta's manipulate Porano Hagan Gan Kossa Vceral Spero Rompicooion Me Never Short No Run Strortan Ah, Brunetto! Hola, mafia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, no me lo hace pensar, no me lo hace, no me lo hace, no me lo hace. Hey, imagino. Es un tocco que no lo siento, que yo proprio quiero sentirte. Dime, caro. Ah, ¿qué es el fucking Crazy Party, semo? ¿Lo sé qué es? ¿Qué es el fucking Crazy Party? 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 Ahora, estoy tomando un momento, es un periodo en que en su trabajo estoy encasinado a morir. Estoy lleno de trabajo, ¿verdad? No tengo tantas cartas, no escribo nada. ¿Ves? Si ahora hay tanta cosa. Ah, pues no. No, no, nadie sé. No tengo tantas cartas. No, no. No si, no. No, no, no. ¿Qué es lo que hago? Eh... Mucho periodo que salgo con el gas y todos los problemas Escucha... Visto, debería partir por Londra Y... ¿Dónde vamos a hacer esta roba, no? Escucha... ¿Qué es lo que tengo tanto? ¿Lo que tengo? Me voy a cambiar de parte ¿Qué es lo que hago? Eh, te acabas de mirar, ¿no? Sí Ahora, mirá, te vuelve a casa ¿Qué hay que hacer para estar aquí? ¿De qué es posible? Parece que es pronto, ¿sabes? Como te dije... Un saco de trabajo, no hay casi nada Sí, imagino y no estoy aquí no estoy aquí ni soñando esta noche a que hora que tengo en casa escucha no tenemos mucho tiempo de hacer esto te lo habías dicho me lo habías prometido es un bastardo bueno, escucha al primero posible pero no lo voy a pensar de hacer una cosa increíble Porque si debería ir a cerrar en ti negocios de suficar cosas apocalípticas. Porque este año voy a hacer una cosa diferente. Andamos a Mirko de 2004 y hacemos una cosa increíble. Ella ha decidido también hacer una cosa increíble. Entonces, si debería comenzar para comprar cosas increíbles. Asculta, ahora me hago cuatro giretos para Londra y voy a cerrar estas cosas. Por ejemplo, me venía en mente una cosa, tipo, ¿qué se puede daría a hacer? Una cosa tipo una gara de ruti apocalíptica. Dicemos Schifo, Valla, Belli, Poldo, El Biondo, tutti. Dicemos todos aquellos que son buenos a rutar, también de los extranjeros, que cazos no sé. Y hacemos una gara increíble, siempre que el prete quería escuchar esta gara de ruti. Pero aquí no es un problema. Pensemos a otra cosa, siempre esta noche le voy a pensar. Y si hacemos una cosa increíble, que hacemos tipo el plazo de servido y distribuemos cazos de goma a nosotros vibrantes, cosas del genere a todos los invitados. Que hacemos una cosa, una porquería. Luego tenemos siempre el nuestro frío bar, hacemos más o menos como el año pasado. Y viene fuera una cosa increíble. ¿Qué? ¿Ok? Es duro, pero, ¿eh? Te lo digo, porque... Soco el director de aquí, que es el menino que fue aquí antes, me está en costo y... La familia se agafó. Dale, frío, todo el problema, dale. Dale. Dale, este time es el hombre. Saludos a Medina. Saludos, saludos, saludos. heißt, ¿ aparte de mierda? Y tú fu a que esa parte de mierda. ¡Gracias! ¡Gracias!